Y bueno mis amigos, mis amigas, esta es toda la joya que he encontrado hoy en la playa, dos anillos de oro, tres de plata, 9.25 y esta es una medallita que había encontrado hace un tiempo atrás. Vamos a ver si se ve la balanza, mucha luz, 274, 273, este tiene su marca de 18 kilate, 4.95, 4.95. Este que no tiene su marca de 18 kilates, pero tiene el kanji de oro adentro, pesa 9.03, 9.03, bastante pesado. Este de plata, 15.14, 14.93, los dos son bastante pesados. Este es el más livianito, 3.99, casi 4. Pero este en ello pesa bastante. Vamos a hacer una prueba de ácido, a ver si es oro o no es oro. Agarramos. Raspamos un poco. Vamos a hacer una prueba de ácido. Y como podemos ver, conserva muy bien su color. Puede ser 18 kilates. O puede ser un anillo de 24 kilates. Esa es mi duda. Tiene un color muy amarillo. Muy fuerte. Y es muy pesado también. En comparación con este que tiene un color amarillo más claro. Que dice 18 kilates. Vamos a rastar un poquito. A ver que pasa. A ver que pasa. Vamos a probar muy bien su color. Vamos a probar muy bien su color. Puede ser que los dos sean de 18 kilates. Como este de arriba. Puede ser que sea de 24. Oro puro. Oro antiguo. Tiene un kanji dentro. Kanji de oro. Y es muy pesado. No pudieron ver. Ahora vamos a probar este. Que no tiene ni una marca. Pero por el color a mí me parecía que era oro. Vamos a hacer una marquita por aquí abajo. Nada que ver este. No. ¡Gracias! No Este aquí se va secando Quiere decir que no, que no es oro Vamos a probar con uno de plata a ver que pasa O sea que hace algo o no Y ahí cambia su color Ya casi desapareció Se ve el rayón del costado Pero del centro se borró Y estos dos Siguen conservando muy bien su color No es que se borra del todo como este acá de plata Que si se borró Otra forma es echándole una gotita Si se borró Si se borró Porque no es oro No es que se borró 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 Joya, joya, joya No le hizo nada No es que se borró No es que se borró Un tiempo Que no tiene tampoco su marca No es que se borró No es que se borró No es que se borró Muy bañada, no lo tomase color blanco Porque estos dos quedaron bien amarillos Pero estos dos Quedan blancos Y este que era de plata Desapareció totalmente Pero estos dos aquí Quedan blancos Y bueno mis amigos Esa fue la muestra de hoy Dos anillos que si son de oro Tres de plata Una hermosa medalla Y un anillo pero La verdad que como no entiendo mucho y no sé Mejor no digo nada Si alguien sabe algo por qué toman esos colores Que deje un comentario por favor Así voy aprendiendo Porque quedan las gotas Pero este quedó blanco Este también quedó blanco Este amarillo y amarillo Los dos De oro Quedaron intactos El que era de plata Desapareció Bueno Bueno mis amigos Eso fue todo por hoy Nos estamos viendo Saludos Bendiciones para todos Chau chau Chau